Hola a todos. En 2022, el rey Guillermo Alejandro de Países Bajos renunció a la utilización de la llamada carroza dorada para la apertura anual del Parlamento. Rompían de esa manera con la tradición del uso de dicha carroza para trasladarse a eventos públicos. La carroza dorada se convirtió en un icono de la Casa Real de Países Bajos desde que los vecinos de Ámsterdam se la regalaran a la reina Guillermina cuando ésta ascendió al trono con 18 años. Estamos hablando de finales del siglo XIX, una época caracterizada por la colonización, plasmando escenas de la misma en la decoración de la carroza. Así, en una de las escenas se representan a personas asiáticas y de raza negra arrodilladas ante una joven blanca sentada. Esta simboliza a Países Bajos, antes llamado Holanda, y como tal recibe ofrendas de los colonizados en Surinam, en Sudamérica, de las llamadas antillas holandesas, en el que recogían cacao, tabaco, azúcar, café o algodón. Parece ser que en aquel año 2022 se produjo alguna crítica por la utilización de dicha carroza, por lo que el soberano tuvo que manifestarse. Dijo que no le parecía oportuno prohibir objetos históricos, pero que proponía hacer un esfuerzo conjunto para la unión de todos, ya que, y según sus palabras, mientras haya ciudadanos que se sientan discriminados, la sombra del pasado seguirá proyectándose sobre el presente. Y terminó diciendo, sólo cuando se haya logrado esa unidad podrá salir de nuevo a la calle la carroza. Y lo hará en el día del príncipe, que es cuando celebramos nuestro vínculo como holandeses y también celebramos la democracia. Ayer, día 17 y tercer martes del mes de septiembre de 2024, cumpliendo con la tradición, se celebró el día del príncipe. En este día se celebra la apertura de la temporada parlamentaria neerlandesa. Y en el Teatro Real de La Haya, el soberano recibe los planes del gobierno para el año siguiente. Los monarcas Guillermo Alejandro y Máxima, acompañados por sus hijas, Amalia y Alexia, han hecho gala de la elegancia que les caracteriza, luciendo magníficos vestidos y joyas, a lo largo del trayecto que separa el Palacio de Nordeinde del Teatro Real. Trayecto que han realizado en espectaculares carrozas, sí, pero no en la polémica carroza dorada. ¿Creéis entonces que debemos de felicitar a Guillermo de Países Bajos por el día del Príncipe o no?